Hola que tal, aquí les traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como colocar links o enlaces en los finales de tu video con la funcionalidad de pantallas finales implementado aproximadamente hace dos semanas por youtube bueno para comenzar vamos a entrar a www.youtube.com y nos vamos a ubicar en la parte superior derecha de la parte principal de youtube que es acceder clic en acceder y vamos a colocar nuestro correo electrónico luego clic en siguiente y nos va a mostrar un campo más para colocar nuestra contraseña luego de haber colocado nuestro correo electrónico y contraseña le vamos a dar clic a iniciar la sesión o enter y nos va a mandar o enviar nuevamente a la página principal de youtube le vamos a dar clic al logotipo y luego nos vamos a ir a configuración de youtube luego nos vamos a ir a ver funciones adicionales y nos vamos a ir al gestor de videos clic en gestor de videos y vamos a elegir un video ya luego de haber subido tu video al canal vas a editar yo voy a elegir este video tutorial que se llama como crear una portada para facebook sin programas 2016 y nos vamos a ubicar en el submenú de la parte superior la cuarta opción que dice pantalla final y anotaciones y como puedes observar hay dos opciones la anterior opción o las anteriores opciones eran la de las anotaciones tú puedes elegir las anotaciones pero las anotaciones no se encuentran disponibles para dispositivos móviles ni smartphone ni tablets y hay otra opción que son lo que son la pantalla final que es una opción más práctica y es la que yo recomiendo aquí por ejemplo tienes una opción para utilizar una plantilla aquí por ejemplo tienes un video con un link de suscripción lo puedes elegir aquí tienes un video con un elemento de suscripción y un enlace aquí tienes para dos videos aquí tienes una opción para dos videos y un elemento de suscripción aquí tienes una opción por ejemplo de cuatro videos etc puedes elegir una plantilla predeterminada Aquí puedes importar las pantallas finales de cualquier video Aquí por ejemplo puedes importar, simplemente lo seleccionas Le das a importar Aquí por ejemplo yo voy a seleccionar acá un video Lo importo Y se van a importar las pantallas finales del video Como puedes observar se van a importar Yo en este caso no deseo importarlo Lo voy a eliminar los tres Para hacerlo desde cero Para que puedas observar las funcionalidades Acá ya no hay ninguna pantalla Ahora voy a añadir por ejemplo una pantalla final Aquí por ejemplo hay un video o lista de reproducción Y por ejemplo a estas opciones el video más reciente Por ejemplo lo voy a crear Y lo voy a colocar acá Aquí va a mostrar YouTube automáticamente El último video que ha subido al canal anterior a este Luego por ejemplo voy a añadir nuevamente un video La mejor opción para el espectador YouTube va a mostrar la opción Por ejemplo de que tipo de video ve el usuario que está viendo actualmente el video Y va a recomendar un video que se relacione con lo que está que muestra O lo que está que ve el usuario Aquí por ejemplo vamos a ver otra opción que dice Elige un video o lista de reproducción Aquí por ejemplo voy a elegir este video Como crear una portada para YouTube sin programas Le voy a dar a crear elemento Y ya tienes otra opción Ahora si yo veo por ejemplo Puedes utilizar a lo mucho hasta cuatro pantallas finales Aquí por ejemplo voy a elegir otra opción Voy a elegir una lista de reproducción Por ejemplo programas online para hacer videos Voy a crear aquí una opción Y se va a crear en esta opción Y si yo veo la vista previa Se va a mostrar la vista previa Y aquí me está mostrando ya lo que es el video sugerido El último video que he subido Aquí por ejemplo hay un video que dice Como posicionar un video en YouTube 2016 Que es el video que recomiendan Como descargar e instalar Mozilla Fireworks 2016 Aquí tienes por ejemplo como crear una portada Para YouTube 2016 programas Que es un video que yo he elegido Y aquí tiene la lista de reproducción Programas online para hacer videos 2016 Luego que más tenemos por aquí Luego por ejemplo aquí tenemos Ya si yo no deseo esto Si yo por ejemplo lo voy a eliminar Voy a colocar la lista previa Voy a eliminar por ejemplo los elementos Para que puedas ver que hay más elementos Aquí por ejemplo puedes Añadir un botón de suscripción Que se encuentra aquí Por ejemplo yo coloco esto aquí Para que puedas verlo Y aquí está ya el botón de suscripción Luego que más podemos añadir Puedes promocionar otro canal de YouTube Aquí por ejemplo voy a colocar Por ejemplo el canal de Luzu Blocks Lo creo el elemento Si deseas puedes hacer un mensaje personalizado Si no no Bueno en este caso si lo piden Yo voy a colocar canal de Luzu Y le doy a crear elemento Y ya automáticamente tengo El canal ya para recomendar Si yo veo la vista previa Me muestra lo que es Otra cosa importante es que tú puedes arrastrar Por ejemplo tú puedes arrastrar En qué momento sale tu pantalla final Puedes ser los últimos 5 minutos Los últimos 10 Pero a lo mucho pueden mostrarse En los últimos 20 minutos No 20 segundos De tu video No a los 20 minutos Sino a los 20 segundos de tu video Puedes mostrarlo en los últimos 5 segundos de tu video En los últimos 10 segundos O en los últimos 20 segundos Que es lo máximo permitido por YouTube Para mostrar las pantallas finales En este caso puedes arrastrarlo Yo en este caso quiero que se muestre los 4 En los últimos 20 Aquí por ejemplo Como puedes observar Ya me sale el video recomendado El último video que he mostrado El botón de suscripción Y el canal que yo recomiendo Ahora bien Voy a por ejemplo A eliminar un video Tú le das click Y la persona va a poder acceder Ahora por ejemplo Voy a eliminar un video Una de las opciones Simplemente le das eliminar Y hay otra opción Que es el enlace Simplemente aquí colocas El enlace de tu página web Pero antes lo asocias Con tu perfil de Google Plus Luego que asocias tu página web Con tu perfil de Google Plus Simplemente acá Aquí añades tu sitio web Te va a mandar A la configuración de YouTube Y luego para que Coloques tu página web En tu perfil de Google Plus Y le das click A siguiente Y automáticamente te va a salir aquí Un enlace de la página web Si yo por ejemplo Lo guardo Y accedo a Por ejemplo El video Por ejemplo Voy a acceder en los últimos En el 840 Es donde va a salir La pantalla Vamos a ver Por ejemplo aquí Y como puedes observar Ya nos sale el video La recomendación del canal Que no tiene que ser Tu canal propio Tiene que ser un canal de terceros Y aquí tienes la opción Para suscribirte Aquí por ejemplo Tienes la opción Para suscribirte Y puedes colocar A lo mucho Hasta 4 pantallas Finales Como mucho Y luego le das A guardar Y ya tienes Tus pantallas Finales Listas Bueno Eso es todo Por el video tutorial Espero que te haya sido De mucha utilidad Si te ha sido De mucha utilidad No te olvides De darle un like Al video Una manito arriba Que me va a ayudar muchísimo Para continuar haciendo más Video tutoriales De YouTube Y no te olvides De suscribirte al canal Subo video tutoriales Todos los días Y es completamente gratis En la opción Que se muestra En el logotipo Que se muestra En esta parte Para que te suscribas Como se muestra En el ejemplo Del video tutorial Y no te olvides Que voy a estar siempre Para ayudarte Al aprendimiento De tu negocio Y al aprendizaje De tratamiento De tecnología De la información Para la enseñanza A tus alumnos Y eres un docente Bueno Eso es todo Por el video tutorial Nos vemos Hasta el siguiente Video tutorial Un fuerte abrazo